I don't know Cuando te acercas tu olor despierta Firewall en mi Musical es lo que sentimos sin desvecinos I get wrong al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy aposándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigo Quiereme como te quiero, empecemos sincero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me han asimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca amando tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme It's so slow Que de uno a diez yo te doy un cien Why I feel it's so slow Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy aposándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigo Quiereme como te quiero, empecemos sincero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me han asimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, vivamos el momento A mí también me ha lastimado sin razón Quéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme, vivamos el momento Quéreme